hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estoy utilizando acá por primera vez los drones estoy utilizando drones le voy a dejar allí el primer drone la captura está enfocado en sanación si estoy probando lo por habilidades y me enfoque en sanación porque el hub es bastante débil cuando no tiene la habilidad activa entonces ese fue mi objetivo si se preguntan porque yo me estaba preguntando cómo saber si el drone está activando la habilidad lanza como una especie de brillos y colores y bueno el de sanación si alguien me dijo que lanzaba también un rayito el que es de suprimir bueno la cuestión es que si funcionan de verdad que funcionó mucho fue contra el titán porque la habilidad del drone que tengo es que si me hacen 100 mil de daños en tres segundos me recupera el 25% de la vida entonces me di cuenta que funcionó fue cuando luché contra el titán si esta batalla estuvo demasiado demasiado buena se la voy a ir contando estoy grabando las batallas sin voz gente porque estoy jugando en la madrugada que es cuando tengo luz y luego en la mañana con la portátil que tiene pila edito el vídeo cuando no tengo luz entonces la vaina estuvo muy muy buena porque como están viendo eran clanes muy muy fuertes y eran jugadas de clanes buenos también había jugadas normales igual en mi equipo habían jugadas normales pero la batalla estuvo muy muy intensa de verdad que me salió un equipo muy bueno y un rival también muy bueno yo mantuve aquí la distancia la idea con este hog es mantener la distancia no tengo las están no tengo overdrive unit y entonces la distancia es muy importante para que no te estudian el hog aquí está el de bots me está persiguiendo pero obviamente que no se acerca porque fíjense aquí se me activó otra vez el cloaking unit y dije bueno ya perdí los dos cloaking unit lo que me queda es utilizar la habilidad y utilizar el el fechis aquí le doy un kamehá a este man este man me imagino que es 100 puntos todo porque decidió fue destruir el audio yo sigo tratando de defender esa baliza y saben que los primeros minutos la baliza no se consume tanto pero después del minuto 6 el consumo de baliza se vuelve como que doble triple entonces si tienes tres balizas prácticamente pierdes después del minuto 6 me vengo a esta zona a darle un poco de apoyo y trato de hacer el mayor daño posible ya veo que hay cuatro balizas en contra y bueno aquí me preocupo pensé muchas veces donde esta batalla que me gustó que íbamos a perder porque el otro equipo tenía como que mejor estrategia aquí vi lo que hago es bueno voy a tratar de sacrificar este robot hacerlo lo máximo que pueda de daño aquí lanzó un kamehá este termino de lanzar otro kamehá al otro trato de hacer el mayor daño posible alargando la vida al hog por supuesto si se fijan en sauyun estaba esperando que yo cayera para salir volando y atacarme si quería un pedazo de mí claramente ya en este punto teníamos las balizas a favor pero el contabilidad el contabilizador de baliza estaba en contra y me fijé que los enemigos estaban sacando titanes entonces yo digo bueno voy a sacrificar a este hog como sea voy a tratar de llevarme a estos haoyun que estaban fastidiándome desde hace rato y no me dejaban avanzar y bueno aquí sacrifico al amigo al amigo hog ahí es cuando si no sé si se fijan que el drone me dio habilidad él me lanzó como un rayito verde circular y me sanó si funciona si funciona y claro si te están atacando tres cuatro personas obviamente que no vas a ver la diferencia alguien me preguntó que si valía más la pena los pilotos o los drones yo de verdad le doy el consejo a los que son novatos que están comenzando que antes de tener pilotos legendarios y antes de gastar oro en drones comprense los las están yo considero que es mucho más efectivo en las están que de cualquier cosa porque te da segundos vitales en un enfrentamiento face to face te da segundos vitales para poder tener chance de destruir al enemigo aquí con eso se ve daño a la o min la equivocación tonta de mi compañero el arco que está delante es no irse por el lado derecho cubrirse con él con el edificio ese que está allí y dispararle a la o min si yo aquí trato de lanzarle el kamehameha al artur que ya tenía el escudo partido pero debe ser que este artur estaba maximizado yo luego lo que hice y si está a un muy buen nivel no recuerdo ahorita qué nivel estaba y ese a mí también estaba a buen nivel bueno aquí fíjense como el drone comienza a botar colores como loco y es porque me está sanando si ven que la vida aumenta entonces si funciona el drone me gustó particularmente si me gustó porque me da algo de vida y fíjense que me dio chance de volver a atacar al artur entonces me gustó la opción del drone que da vida así quizás voy a probar como les digo efectos voy a probar otro otro tipo de microchip para ver qué tal son pero hasta el momento y el de sanación me ha gustado bastante aquí sacó el titán este artur lo tengo maximizado por si tienen dudas 150 armas al 25 módulos al 25 también y le tengo el antes sigilo primera vez que estaba utilizando el antes sigilo entonces bueno súper bien me vengo hacia el lado izquierdo porque veo que mis amigos están dos por el lado derecho y ya prácticamente teníamos todo perdido pero yo tengo aquí el antes sigilo y le comenzó a disparar a esta uyum y bueno es lo que decide es irse hacia abajo imagino que tratando de sanar sanarse o cubrirse bueno su estrategia allí yo no sigo el escudo para tener mayor velocidad y me lanzó aquí un pedo cósmico bien sabroso y me lo llevo para carajo viene este otro y un y pues lo mismo aquí sin obligado a cerrar el escudo momentáneamente mientras me lanzó la habilidad y luego sigo hacia adelante fíjense que los audios siguen molestando bastante esta parte dio mucha risa porque este lo que venía todo volado y cuando vio que le está le 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 estaba disparando metió que el proceso metió les pesa ese que se sumó vital y se fue hasta otra baliza menos mal que como les digo mi equipo estaba muy bueno no estaba súper chetado pero estaba muy pero muy bueno sí creo que tuvimos sinergia que eso no suele pasar nos dividimos bien porque éramos totalmente randoms y bueno aquí yo estaba con el apoyo de otro artur ese artur en mi opinión porque venía detrás mío la cagó porque él se tenía que haber quedado en la baliza de atrás cuidándola si eso es un error también de novato quizás que iba a hacer más daño aquí cosas pero ya en este punto de la batalla lo que importa es ganar si este man de gods me lanza marca de la muerte no sé quién más me lanzó marca de la muerte la cosa es que el trato de matar a lo que queda según mi opinión era el más peligroso ya que se podía seguir robando las balizas entonces bueno ya en este punto yo pensaba que íbamos a perder de verdad que nos quedaba algo mínimo o sea esto fue una remontada súper pero súper épica estábamos prácticamente perdidos ya tenemos esta baliza a favor creo que fue vital el artur se quedó por allá dando lucha y en verdad que bueno ya en este punto como les digo si él se fuese quedado acá y yo allá o viceversa fuésemos cubierto toda la zona muy bien eso fue lo que pasó cuando yo me devolví ya en este punto bueno yo yo pensé vamos a ganar porque teníamos la la vaga al favor si mi opinión con el drone sanación es que si funciona gente si funciona en ciertos momentos te das cuenta que funciona es cuestión de irse adaptando voy a traerles un vídeo de drones free to player unas buenas opciones sanación efectos para que ustedes se den cuenta de lo que pueden hacer nos vemos en un próximo episodio gente bye bye